Hoy día estaba haciendo un trabajo de química y me estaba, decía, oye, me iba tan bien en el colegio, qué año tan bueno eso, en ese colegio tuve toda mi vida, o sea, entonces, entonces tengo muy buenos, o sea, tuve muy buenos compañeros, no voy a decir que hablo todavía con todos de ellos, pero igual nos faltan los que siguen en tu vida, entonces uno destaca los momentos que pasó con ellos felices y las anécdotas y todo, y también las malas, porque por ejemplo los retos quedan como enseñanza, así que igual hay que destacar muchas cosas. Muchos momentos buenos, muchas risas prácticamente, si se pudiera describir como por parte de mi amigo y eso, tengo buenos recuerdos, malos recuerdos, o sea, ninguno, porque ya igual, tampoco era un alumno excelente, pero tampoco era de los malos, no sé, ni me defendía, pero puro buenos recuerdos. Extraña más que nada la forma presencial, porque el año pasado en cuarto como que sentí que no pude terminar el cuarto, fue como haberlo pasado porque sí, porque lo tenía que pasar, no lo disfruté. Además, igual no es lo mismo estar de forma online, porque no tenía interacción con los profes, porque pa' qué andamos con cosas así, todos se mutan en clase y ustedes explican, 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 y algunos anotan, ni siquiera todos. Ustedes los profes igual se deben sentir, no sé, se deben sentir vacíos porque nadie le habla, de repente ustedes preguntan y se tienen que responder ustedes mismos. Como que a todos les cambió el mundo la pandemia. Recuerdo el colegio como un lugar que tenía un ambiente muy solidario, un ambiente muy bonito, que era grato llegar día a día al colegio. La buena onda de los profesores, la buena onda de los compañeros, podías hablar con otras personas de otros cursos y no importaba, éramos como toda una familia. Y eso es algo hermoso. También, viendo de afuera, me he dado cuenta que el colegio ha avanzado mucho, de cuando yo era chiquitita, a ahora que están ya recibiendo gente hasta cuarto medio. Fue un proceso súper largo del colegio, pero pudo lograrlo y el colegio ha crecido demasiado. Cada vez trayendo mejores profesores, mejores alumnos, mejor educación, que es lo más importante. No, una experiencia como alumno, exalumno, al igual que la entrada a la universidad. Es hermoso, maravilloso y espectacular. El colegio en sí se ha esforzado mucho por lo que tiene hoy en día. Por ejemplo, no sé, la directora, es que todos se han esforzado por eso, tanto los profesores como las paradocentes, como todos se han esforzado por el logro del colegio. Y yo con mis propios ojos lo he visto y también lo he vivido. Es la pregunta que no se viene a la mente. Los profesores son un 7. Son un 7. Se nota que hay un arduo trabajo de parte de los docentes para que el alumno salga adelante. Como es nuestra propia experiencia. Nadie decía que ya, Matilde Wisiná va a tener media, ya no van a salir muchos egresados a la universidad. Y bueno, el fruto y el trabajo arduo que ha llevado el colegio ha dado fruto. Ha dado fruto. Ya hay dos generaciones que van a la universidad, que están presentes en la universidad y están en la universidad. Enriqueció ahora el tema de los aprendizajes, el tema de las amistades. Se notaba que era un colegio, no sé, como entre comillas, como unido, como amable. La recepción fue muy buena. Así que en ese sentido fue un cambio bueno. Yo me sentí cómodo en el curso cuando hice. Aquí se me viene a la mente hermosos recuerdos. Hermosos recuerdos tanto con profesores, tanto con compañeros, que más que un colegio, más que una institución o un centro educacional, es un hogar. Entendemos por hogar este sentimiento de apego, este sentimiento de protección que suele haber en la vivienda, en la casa. Pero este sentimiento también se replica en el colegio. Los profesores totalmente comprometidos con la educación del estudiante. Totalmente enfocado, por decirlo así, en brindarle al estudiante los conocimientos necesarios para llegar a una universidad, a un centro de formación técnica, a un instituto. Con una base espectacular y eso es lo que hizo el Matilde Bucinada en mi vida. Al principio como que igual se extraña como esa nostalgia de estar en el colegio por el tema de que hay como esa calidez y esa conexión con los profesores. Pero en realidad en cuanto al proceso académico, en cuanto a los estudios, creo que estuvimos bastante preparados como universitariamente para el proceso apenas finalizamos cuarto medio. O sea, yo apenas finalicé, como que supe adaptarme porque en realidad teníamos ese ritmo de trabajo como tenemos ahora en la universidad. Siempre pienso en esto, pero ahora lo extraño. Extraño mucho el colegio. Es que fuera del estrés o de las notas o de las discusiones de curso que igual uno dice como en el momento son súper importantes y cruciales para uno. Uno extraña como las actividades o salir a recreo o hablar con la paradecedente o entrar a la sala y hablar con el profesor. Cosas así a uno le extraña mucho. También el estar tenso por una prueba que en ese momento se ve tan difícil y que después uno piensa y dice como no era tan difícil, era más fácil. Entonces extraño mucho el colegio y extraño las actividades, los profesores, pasearme por los pasillos, todas esas cosas extrañas del colegio. Y no sé, hasta los retos o los castigos. Cosas así como que en ese momento eran complicadas, ahora igual le extraña. Y como que todo se sabía también, como que sí, en ese sentido era como todo como muy, muy matilde. Todo era como muy, muy, muy matilde. Mi casa en el árbol, mi casa en el árbol, mi casa en el árbol.